Tenemos invitado especial, se encuentra con nosotros su excelencia el señor Philippe Casenave, embajador de Francia en Panamá. Buenos días, bienvenido a La Cocina de Ají. Estamos celebrando en mes de marzo el mes de la francofonía. Usted primero nos puede comentar, así como nos explicó a nosotros para nuestros televidentes, qué es la francofonía y de qué se trata esta actividad. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues la francofonía es una serie de actividades durante todo el mes de marzo para el público panameño, en actividades culturales, actividades de gastronomía, actividades de cine, de baile, de música, de conciertos, que organizan los 15 países del espacio francófono, es decir, los países que son miembros de la organización internacional de la francofonía. Y acá en la región hay México, hay Costa Rica, hay Uruguay. Entonces hay 15 países que tienen una embajada acá y que estamos juntando hoy esfuerzos para organizar una serie de actividades para que se conozca más el francés y los 15 países con esta oferta cultural y de gastronomía. ¿En estos 15 países se realiza lo que hemos podido disfrutar aquí en Panamá? Tal cual, tal cual. Se realiza a nivel mundial. Cada año a nivel mundial, en marzo, hay una semana del idioma francófono y un día de la francofonía. Entonces se aprovecha para que se conozca más un poco la cultura alrededor del francés. Así que acá hay muchos. Bueno, históricamente, su presencia en Panamá, la gente tiene mucho cariño, sobre todo a la cultura francesa. ¿Y por qué hacer una actividad que tiene tanto que ver con el arte? Ay, porque el arte, la cultura, es una trayectoria particular en Francia. Siempre tuvo un impacto muy grande el desiniciamiento de la nación francesa hace 1500 atrás. Siempre el arte ha sido muy fuerte en Francia. Tenemos una trayectoria particular, tenemos un montón de artistas, de intelectuales, de escritores. Tenemos una escena muy vibrante. Y tenemos también la herramienta de las alianzas francesas, que es una gran red, no solamente de enseñanza del francés en el extranjero, sino más bien de desarrollo de actividad cultural. Y la idea es compartir esta trayectoria que tenemos y apoyar el desarrollo de la escena cultural panameña. Así es. Claro, qué interesante. Aquí, perdón. Dentro de las actividades veo que el viernes 31 tiene algo que me llamó poderosamente la atención, que son sabores y aromas de la francofonía, que podemos apreciar este viernes 31. Exactamente. Es un evento totalmente abierto en la alianza francesa, que está ubicada en Bellavista, en la Rosemena y la 44. Y no hay cupo para entrar. La gente viene, es un evento gratis. Y hay varios países que van a proponer comida, vinos, ron de República Dominicana, por ejemplo. Vino de Kosovo, que es un país chiquito de Europa Central, que es poco conocido, pero que produce muy buenos vinos. Vinos de Uruguay también. Vamos a tener también no solamente la dimensión gastronómica y de cata de vinos y de rones, sino más bien un evento cultural también, porque son los cienanos de la comparsita. Así que los amigos de Uruguay vienen con una bailarina uruguaya, que va a bailar con un panameño. Así que vamos a tener también un show cultural. Así que es un mix del buen gusto, del buen sabor, del gusto, del sabor de la vida. Y proponemos todas estas actividades para el público con Ana Milo. Así es. Y hoy entiendo que también tienen aquí en el calendario, dice la película Razones del Corazón de México. Eso. También en la alianza francesa. Y un espectáculo flamenco también. Está bueno. Y también a las 7 de la noche en la alianza francesa. Qué chévere, qué interesante. Si yo tuviera que preguntarle a usted como buen francés, ¿cuál es la característica, qué sobresale en la idiosincrasa de los franceses? ¿Cuál sería? Relacionado, es un tema muy relacionado a su show. En Francia tenemos una particularidad. Hay mucha gente que come para vivir, nosotros vivimos para comer. Qué interesante. Señor embajador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted. La información de contacto también en redes sociales para que la gente tenga todos los detalles de esta actividad. Y también de la alianza francesa y la embajada de Francia, pues para estar pendientes de todas las actividades que hacen en torno al desarrollo de la cultura francesa en nuestro país. Exactamente, pueden ver igual en Google, en la internet tenemos una página Facebook de la embajada de Francia, una página Facebook de la alianza francesa, una cuenta Instagram, embajada de Francia, Francia Panamá, y la alianza francesa también, y cuenta Twitter. Así que estamos bastante presentes en las redes sociales. Están conectados. ¿Usted alguna vez, señor embajador, ha hecho carimañolas? Ay, no, tengo que aprenderlo, pues.